... Muy bien, tenemos a un grupo formado por dos personas y además los dos son franceses de ambos Pues venga, vamos a ver cómo... Objetivos motores, trabajar velocidad y coordinación Bien, lo de debajo sobra Cuando los jugadores deben ir al centro del campo eso podría estar dentro de la aplicación con el objetivo de consecución Vale, en el objetivo... Vamos a ver, esta aplicación... Es que esto no voy a señalar... No se ve, bueno, esta aplicación de aquí Esto, con esto era suficiente Esto ya, nada Luego, siguiente, consecución Mantener la lucidez Conseguir mantener la lucidez Eso lo esperamos siempre En el grupo anterior hemos dicho que, por favor, para venir a clase no abusen de sustancia Alguna sustancia Porque algunos venían muy alterados Esperemos que aquí no tomen ningún tipo de cosa y que mantengan la lucidez Es que lo de la lucidez Es que lo de la lucidez A lo mejor no... No es una traducción No, no A pesar de la velocidad y la presión del otro equipo Bueno, esto no es un objetivo Ahí tendríais que decir, pues, poner los... ¿Cómo se conseguen? Sí, sí, pero es lo que teníais que poner aquí Es lo que teníais que poner en los objetivos de consecución Y luego, objetivo en mesa Ganar más puntos que el equipo contrario Y ser más rápido tal Al finalizar, X partida o X partida, ¿vale? El tiempo, no eran 16 minutos, era 10 Pero para 16, pues lo habéis puesto aceptable Y habéis sido... Andrés, una cosa Tened cuidado con los tiempos Porque si os dais cuenta ahora mismo ahí Ellos contaban con 16 minutos Tenéis 2, 2 10 y 2 Ellos piensan que son los 16 No, exacto El tiempo dentro de objetivo Va incluido dentro del tiempo de actividad motora ¿Vale? Lo que quiere decir que nada más que habéis planificado 14 Eso lo que quiero decir es para el siguiente ¿Vale? Y además que no eran 16 Pero bueno Y luego... ¿Qué más cosas? Bueno, habéis hecho alguna calificación Y los dibujos pues dijimos que eran 4 Y habéis puesto 3 Al menos fase inicial más 3 o 4 4, 4 3 más 4 en inicial Exacto Y bueno Pues vamos a ver cómo juegan al tenor Lo que sí iba a decir con respecto al tiempo Que sí lo han hecho quizás más o menos bien Es que en un juego en el que hay Tanto tiempo como ellos lo han planificado Para 16 minutos Solo 2 Son de actividad física O de ejercicio físico Eso es lo que ocurre con el 3 en raya Por eso hay que intentar Buscarle a cualquier tipo de juego que hagáis Algún tipo de ejercicio físico Que hagan los que están esperando Esperando para realizar actividad Y que eso lo pongáis como Suma de más puntos o algo de eso para el juego ¿De acuerdo? Venga, empieza Vamos a volar a un juego de tacto No sé si conocéis Es un juego que es Aliar 3 conos de la misma color En vertical, horizontal o en diagonal Y para eso hay dos equipos Amarillo y azul Y cada persona de cada equipo Tiene un número de 1 a 13 Y Guillon va a decir el número Por ejemplo, el número 1 La persona que tiene el número 1 Debe tomar un cono Pasar por las puertas Y poner su cono Después Puedes hacer solamente una acción Para mover un cono De vuestro color Perfecto ¿Verdad? Vamos 3 de son cada equipo 13 contra 13 ¿Verdad? Ahora, de una altura también Fue de... Ahí lo está escribiendo Aquí ¿Lo otro es el primero aquí? Sí ¿Qué dice? ¿Qué dice? No voy a confiar Pero muy malo en defensa Muy malo Y el verano No voy a confiar Ahora, vamos a poner la auxilia negra Ahí Gracias. 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 Lucy, c'est bon ! lucy es verdad ¡Gracias! 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 ¡G responsabilidad! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gracias! ¡Faciendo! 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 ¡Aquí ella primero! ¡Faciendo! 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 ¡No se le hagas! ¡No se le hagas! ¡No se le hagas! ¿Por qué te has comido un segundo para obtener lo que te hagas? ¡No se le hagas! ¡Las manos, aquí ya! ¡Uh! ¡Las manos, al sacerdote! ¡Muy sinceramente! ¡No se le hagas loco! ¡Las manos! ¡No se le hagas loco, no se le hagas loco! ¡No, eso no se le hagas loco! ¡Gracias! 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 ¡Huji! ¡Huji! ¡Numero uno! ¡Yos! Aplausos Aplausos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!